Con la participación de estudiantes de cuatro centros educativos de esta ciudad de San Francisco de Majorís, fue iniciado este lunes el campamento de verano que organiza el Ayuntamiento Municipal. Aperturamos lo que es el Campamento Municipal 2019, por segunda ocasión, gracias a nuestro alcalde, estamos celebrando este campamento, que más que recreativo, es un campamento cultural, donde queremos inculcarle algunas cosas a los niños, algunos valores. Este campamento se está realizando con cuatro escuelas de nuestro municipio, la Escuela Santa Ana, la Escuela Salvador Ten, la Escuela Filomena Gómez y la Escuela Padre Brea. Estaremos cubriendo todo lo que es la semana, lunes, martes, miércoles, viernes, concluimos, mañana estaremos en el Sendero del Cacao, estaremos el miércoles aquí, hablando sobre lo que es medio ambiente, hoy estamos con el personal de Conani, hablando sobre lo que es deberes y derechos, tiene también la Vallenita del Ahorro, del Banco de Reserva, el viernes vamos a concluir en el Centro de León, de Santiago. Luego, este campamento esperamos llenar las expectativas de los niños, porque anteriormente lo hicimos con los hijos de nuestros empleados, esta vez no, esta vez son niños que vienen de las escuelas. Y NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.